¡Suscríbete al canal! 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 Y ahí viene un teléfono como un iPhone una bolsita ¿Esta se abre? ¡Suscríbete al canal! Y la última esta que es una botellita como de algo, y pues eso ya fue lo último que venía en esta bolsita, pero estuvo muy bien, si valió la pena me encantó eso, aunque no estoy segura que es será una agenda electrónica si creo que si, porque vean tiene acá como que como para teclar y luego acá tiene las cosas y eso está padre, me encantó también este, me encantó también este aunque estos creo que ya tenía uno y este también, pero me gustaron muchísimo, pero bueno espero que les haya gustado este video, si te gustó no dejes de suscribirte, comentar, dar like, déjenme saber cuál fue su favorito, este video no estuvo tan largo, pero vean los perritos, me encantaron también que son así como de imán, vean eso vean, el imán llama y luego como que se mueve that is so cute pero bueno, los quiero y hasta la próxima déjenme saber cuál fue su favorito bye mis hermosos